¡Suscríbete al canal! 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 Ya en la repetición lo veremos. Sale, vámonos. Pero camina medio raro, ¿no? Como que... Torce mucho la cadera. ¡Rayos! 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 ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? ¡Rayos! ¡Rayos! A la madre lo que aguanté. Lo malo que no había ninguno de mis aliados. Sale, vámonos con Bellota. Tengo ultimate en catorce. Está bien, no tiene casi cooldown su ultimate. Este men se regaló. Tengo ulti, pero no hay aliados. No hay aliados. ¿Y mis aliados? WTF. Vieron de vacaciones. No hay aliados. Hay aliados. Sonido de vacaciones. No hay aliados. Oh, shit. Me dio año para que recargue mi X. Masazo en el cráneo Oh, rayos Me voy Y algún día volveré Oh, lo madre, eso me hizo daño Me viene siguiendo el ratatouille Pinche ratatouille me venía siguiendo Deshacer, me llevo Ahí está Ah, miren, este martillo está bien Es como el mazo, el martillo escarchado Como el mazo helado, ¿no? En el League of Legends Killing Sprint Pues vamos algo parejos, ¿eh? Vamos Es que yo podría entrar, pero mi equipo no sé si vaya a hacerlo Un ally has been slain O sea, yo me puse a zonear, mi equipo deleteó esa cosa Oh, la madre Ningún aliado cerca No, hijos de su madre Nos pueden dar la vuelta, ¿eh? De hecho, ya nos emparejaron Vientos Seguro que tocan como tambores, ¿o qué show? Hace pum, 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 pum No, ya no voy a confiar de mis aliados Nunca están Vean, ahí teníamos para deletearlos y no había nadie What the fuck Me cancelé mi habilidad No, ya me morí, ya me morí, ya me morí Ya me morí, ya me morí, ya me morí Oh, shit, dije, pero voy a dar Todo hasta el final Dice Protección física Pero no sé qué es lo que estén haciendo más ellos Y Daño mágico, físico A ver, ahorita voy a ver qué me buildeo No sé si algo para tanquear más Dos, uno Vean, aquí yo podría entrar y los matamos Pero ese men está comprando en media hora para comprar No, ¿qué haces? Hay uno que está ya haciéndose un uno contra todos, no Shut down ¿Qué vamos a pushar desde la liada? Uy, hay un enemigo acá atrás Quiero esa kill, quiero esa jugosa kill Pinche ratón, muérete Venmigo ratatouille ¿Qué masazo que le suelta en su cráneo? Muérete, bitch Double kill Ya me morí, pero Pero moriré siendo un héroe A la madre, vamos, vamos, vamos Mira, quiero hacerme Estaba yo entre esta cosa Hacernos esta de aquí Y A ver qué más me hago Hijo de su madre Dije, ahorita lo mato Y se me escapó So, que entren los minions, que entren los minions Maten a el pinche ratatouille Pinche ratatouille Alguien que me ayuda, ¿qué? Ah, sumamente Una batalla intensa contra el ratatouille No, eres mío Hijo de su madre No tenía yo La habilidad Ah, ya me morí Holy shit Y la pregunta es ¿Dónde están mis aliados? Voy a vender yo esta madre Y Voy a hacerme esta madre Ya saben mis amigos, les comparto contenido variado Y esta se me lo que estaba yo grabando Creo que sí estoy grabando Ya si no, F Con la bellota Les estoy tanqueando un montón Nada más es para que mis aliados llegaran y deletear Hijos de su madre Aquí está este men Masazo en su cráneo Muerto Masazo en su cráneo El enemigo ha sido slain El enemigo ha sido slain Voy a ir de compras Creo que ya me alcanza para el machete asesinador Ah, quería pelear el ratatouille Si lo mataba yo Fácilmente lo mataba yo el pinche ratatouille Vale, vámonos No tengo ultimate Ven para acá hijo de tu madre Vía nomás Ah, estaba Estaba el El Peluchín ese El ¿Cómo se llama el peluchín ese? Se me olvidó Yo dije lo que le meto Que como que es mucho daño ¿O no? Eso es de su madre ¿What? No sé qué pasó ahí Ven para acá hijo de tu madre Realmente no sé qué pasó ahí Él me stunió 108 33 De repente nos pusimos Y un tryhards ¿Para qué me alcanza? Ya tengo full build Pero puedo comprarme Alguna poción o algo Pero ¿Qué poción? ¿Y dónde están las pociones? Puedo comprar Uy, no me alcanza Cuestan 3 mil Pero me voy a llevar Esta Ahí está Ay Cómo me molesta Que escapen tan rápido Ya, muérese Ya, aquí ganamos Tengo ulti Les voy a caer Y les voy a dar de mazazos En su Lord of the Rings Este Me necesito que caigan Equipo, ya vengan No, hija de tu madre No, hija de tu madre A la madre Que vean nada Ya, aquí ganamos Perfecto Ay, se puso bien chida Esta Esta batalla Como que estuvo equilibrada Bueno, creo Sale Pues vamos a darle honores A todos ¿Cómo se llama esta? A ver, vamos a ver Cómo se llama Se me olvidó Dice que hay que reportar A alguien Antimus ¿Quién es Antimus? A Quirón Pero sí estuvo peleando ¿No? Quedó 0-0-1 A lo mejor lo quieren reportar Porque quedó 0-0-1 Pero sí compró Si estuvo No se hace acá ¿Quién sabe? Ok Este A ver, vamos a ver Cómo se llama esta morra Y ya saben mis amigos Les comparto Contenido variado Pero dejamos este video hasta aquí Recuerden suscribirse Dejar su like Y nos vemos pronto Con más de Smite Se llama Belona Yo bellota Belladona Pues dale Cuídense Y adiós